Bueno, esto es una batería del Spark El cual ha tenido el accidente con el drone Y bueno, pues se ha abierto Se han partido las dos trincas Estas son las dos nuevas Esto es el clip que abre y cierra lo que es la batería Para que se enganche y la podamos soltar Parecido al Mavic Esta es la parte que conecta con el drone para el encendido Y bueno, pues esto Para solucionar lo que es después de la caída de esto Tenemos aquí una pequeña Una pequeña como triángulo Un triángulo pequeño Y aquí tenemos otro pequeño triángulo Pues esto tenemos que bajar esta parte Esta de aquí El triángulo para que pueda bajar Lo que es el botón A ver, aquí Bajamos el botón Y el botón Ah, si lo puedo enganchar Vale, este botón lo bajamos Y lo ponemos y lo enganchamos Aquí Y enganchamos Este triángulo pequeño Lo enganchamos aquí ¿Vale? Aquí Este de aquí Así que lo vamos a enganchar Una vez que tenemos enganchado lo que es esto Esto de aquí Aquí lo vemos Como cierra y abre la pestaña Ya podemos coger Cerrado otra vez esto Comprobamos que la batería sigue funcionando correctamente y todo Vamos a enchufar esto hacia aquí Con los clips Lo mismo Despacio Que no se tenga que partir otra vez No se nos desenganche Hasta que enganchemos todos los clips Ahí está Ahí Ahí Vemos que ahora funciona Sigue funcionando perfecto Ya se ha colocado el botón Perfecto Vale Y ya pues la batería Está colocada En su sitio Esto es la única parte Que se ha movido Y tenemos que sacarlo Hacia arriba ¿Vale? Estos contactos ¿Vale? Así que tenemos que levantarlo un poquito Porque ya vemos que se ha quedado levantado Así que vamos a abrirlo otra vez ¿Vale? Una vez que ya hemos solucionado el tema de la batería Vamos a comprobar ¿Vale? Ahí está Ponemos la batería Comprobamos que enganché todo correctamente ¿Vale? Ahí está Y vemos que la batería funciona perfectamente Nueva aventura B El spark Se ha solucionado Ya está arreglado Y bueno Ahora el siguiente Bueno pues Esto es limpiarlo Con un pequeño roce De pintura Manchado De la carretera O cualquier cosa Y bueno pues esto ya está Arreglado Y listo para volar Y probarlo Y listo para volar Y listo para volar Gracias.